Sí, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. El día de hoy nos encontramos con Creepy Night at Freddy's 2. Es un fan game de Fine Age at Freddy's, basado en Fine Age at Freddy's 2. Y es un juego que tiene algo similar a Hell Wanted y está disponible en Google Play. La verdad es que es un juegazo. Me he pasado la noche número uno ya para ver cómo es el juego en sí y si merecía la pena subirlo, si se trababa y sobre todo para quitar la noche porque la noche número uno nunca suele pasar nada. Vamos a jugar ya la noche 2. Ahí pone noche 2. Y el juego por lo general está bastante bien. Creo que no he visto a todos, solo vi a moverse a Toy Chica y Toy Bonnie me desapareció. Pero creo que sí va a merecer la pena. No he escuchado la llamada. Vale, pues este es... Esto es lo que os decía, ¿no? El Ferran, ¿no? Que es un poco... Es un poco similar a Hell Wanted. El traje... Me puedo ver las piernas y también me puedo esconder bajo la mesa. ¿Por qué me puedo esconder bajo la mesa? Pues no sé, creo que será para los... ¿Loguís que les puede? ¿Foxy? No sé. ¿Foxy que vendrá corriendo? Y para poner la luz, tengo que mantener la luz del pasillo. Y al principio va un poco chafa la primera vez que lo pones. O sea, si llegas y lo pones ya desde el principio, la verdad es que te harías un favor a ti mismo. Como no entiendo nada de lo que dice y como creo que ya sé jugar a este juego, pues... La ha llamado en verdad igual. Pero bueno, yo me la voy a dejar puesta para que me haga compañía. Tenemos aquí la batería para la luz. Creo que Foxy ya debería empezar a moverse. A ver si se le ve. Ahí está. Y su pie de ahí es de Foxy. Supongo que sí. Y hay una cámara nueva que es esta de aquí. Que es la de la entrada, supongo. Y la caja de Puppet que está aquí. Que también tengo que venir a darle cuerda. No sé si se puede hacer directamente. No. Pero tengo que entrar como en el original. El... ¿Qué? Bonnie. Tu y Bonnie, tu y Bonnie. Mira, mira, desde aquí se ve. Mira, ahí está, tu y Bonnie. Ya se está moviendo a las 12. No se escucha la llamada del tipo del teléfono. Tampoco es que me haga un gran favor. ¿Desaparece? Mira, no cruza el pasillo. Le estoy dando a la luz. No cruza el pasillo. Ah, claro. Es que no ha llegado. ¿Vale? Tiene que estar por aquí. ¡Mírale! ¡Dios! ¡Qué joya! ¿A dónde vas? Se queda en el pasillo. ¿Vale? Estoy chica y... ¡Toy chica se mueve! ¡Dios! Voy a vigilar a Toy Bonnie. ¿Foxy? Dios, cuando se muevan los Withered. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eh... Se ven. Se ven por el pasillo, ¿vale? Ya lo... Lo comprobé yo. Que sí se ven por el... Por el pasillo, sí se les puede ver. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No sé para qué sirve la máscara en este juego. Creo que es para los toys y agacharse a la mesa para los Withered. Es una teoría. Un poco saca del culo. ¡Eh, se mueve, se mueve! ¡Va al baño! ¡Es hombre! ¿Qué es eso? ¿Toy chica? ¿En los globos? Ok. ¡Ay, la caja, 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 la caja! Creo que esta es la más importante, pero es la... Es una pasada, Verdes. Es una pasada. Creo que me voy a comer algún llame, es que eres. Dios mío. Estoy cagado. No sé ni qué... ¿Qué noche es? ¿Qué hora es? ¿Lo veo en algún lado? Aquí es la cámara. Chica y toy boning. ¡Guau! ¡Quieto! Vale, vale, vale. ¡Viene el pasillo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirale! ¡Mirale! Toy Bonnie. En el pasillo. Toy Bonnie en el pasillo. ¡Ay, ay, ay! A ver. ¡No va! ¡Ahí está! ¡Dios! Mola un huevo. ¡Ay! Toy Bonnie, chicos. ¡Ahí está! Toy Bonnie. ¡Qué tiempos! Cuando lo usaba en el canal. Guau, ya ni me acordaba. Foxy que no se quiere mover. Creo que sigue ahí. Sigue ahí. Me he dado cuenta de que... ¡Hala, qué guapo! De que Toy Bonnie se acaba de ir. Supongo que está ahí. Eso está viniendo épicamente por el pasillo y le da igual las normas. Vale, está ahí. Me he dado cuenta de que si... De que la Light Flash está la batería que tenemos aquí arriba a la izquierda. Solo sirven las cámaras. O sea, da igual. Había visto por un momento ahí a Toy Freddy. ¡No! ¿Por qué? Ve que no están sus amigos y se va a buscarles. Me van a matar. ¡Toy Bonnie! Se mueve. Se mueve por todo el pasillo. Toy Bonnie va a abrir... Es la hostia. ¿Toy Freddy? Ahí está. Vale. El... Que vienen los dos. Toy bonito y chica. ¡Enciende luz! ¡Dios! Vale, vale. Entonces las otras noches van a ser la hostia, ¿eh? También están aquí los conductos. Madre mía, madre. En el momento en el que se meta a Wistered, chica. Y voy a cagar vivo, ¿eh? Me estoy cagando vivo ya. Wistered que... No sé. Te he visto. Ahí está. Si estamos viendo qué hace. ¿Qué hace Freddy? ¿Dónde vas, Freddy? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tus amigos rebeldes? ¿Toy Bonnie? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué viene, chicos? ¿Por qué estoy llorando como una nena? Si estoy llaman o pasé. El original. Pero es que este tío... ¿Qué viene? Máscara, ¿no? Está ahí Tras estas paredes Si pulso esto no se enfada Ay, 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 ay Luz, luz, luz Toy Bonnie Cambiándose de habitación Y Toy Freddy Me están mirando la era de los Toys Ya tengo título Aunque la verdad tampoco es que me estén atacando mucho Eso suena a conducto, eh Da la cara No va la luz Sus patas ¿Laves las patas? Dios ¿El Kakei? ¿Qué quieres? ¿Qué eres malo? Hay que esconderse Me escondo ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí el Kakei? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me ha dado un hormigueo En la pierna y todo, tío ¿Toy Bonnie? No, Toy Bonnie Me ha llegado todavía ¡Dios! ¡Mirala! ¡Mirala! La mano Se estaba moviendo Le da la luz La luz de para Hoy viene La espera Gracias por su paciencia Y Toy Bonnie ¿Qué hacía ahí? Ah, sí, claro Se asomaba ahí Ya me acuerdo Mira, mira Ni sacó la luz en el conducto Su mano ¡Oh, Dios! ¡Su mano! ¡Su mano! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí, chicos? Ahí está No sé No me voy a quitar la máscara ¡Dios! Ahí viene Ahí está Ahí está Tengo miedo Dios Os prometo que puedo escuchar mi pulso No sé por qué Pero tengo miedo, tío Si juega el de Hell Wanted ¿Esto es malo? ¡Ahí está! ¡Se que viene! ¿Y esta vida? Se ha ido ya para siempre Es seguro Toy Bonnie ¡Aléjate del conducto! Y Toy Chica Toy Chica Vuelve al escenario Vuelve al escenario ¿Qué le pasó en la cara? ¡Dios! Esa cara no es normal ¡Qué cara! Pero si no tiene Si tiene medio pico Eso en mi vida lo he visto Va a acabar ya Va a acabar ya la noche Viene Toy Chica Viene Toy Bonnie ¡Dios! ¿Vale? Es que quiero ver como Toy Bonnie se mete en el conducto Esta es la última pila de Flash Toy Bonnie no quiere meterse Mejor Ahí está Creo que ahora se lo se va a meter Ahí está ¡No! ¡Barboy! Suenan cosas Se acabó la noche ¡Mirad! ¡Ah, chica! ¡La televisión! ¡Que viene! ¡Que no se para! ¿Va al baño? ¡Que va! Le da igual Se va a llevar a Foxy ¡Ah, no! Vale ¡Toy Bonnie! ¡Toy Bonnie! ¡La cola de Toy Bonnie! ¡Que viene Toy Bonnie! ¡Ve a ver! Ahí está ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Cuándo acaba la noche? ¿Cuándo acaba? ¡Que ya está! ¡Finish! ¡Eh! Son las 5 Son las 6 Esto es porque O algo así No sé si eso es lo que significa 6 de la mañana Y la noche 3 La voy a ver en otro vídeo ¡Juegazo! Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Por fin vuelve Five Nights at Freddy's Al canal Y bueno El siguiente vídeo Será otro gameplay Aunque puede que no sea de FNAF No olvides suscribirte Y darle like Si te ha gustado También compartiéndolo Me ayudas un montón Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!